Noticias insólitas del mundo. Una abuela estadounidense dio a luz a su propio nieto. Como toda buena madre, Linda Sirius ha cuidado a su querida hija y le ha ayudado en lo que ha podido. Esto incluye haber prestado su útero para que su nieto pudiera nacer. Lo cierto es que los médicos le diagnosticaron una grave enfermedad del corazón a Angel Ebert, de 25 años, lo que hacía que un embarazo fuera un peligro. Tanto ella como su esposo Brian, de 29 años, no se dieron por vencidos. La situación fue muy decepcionante, pero se trataba de una posibilidad. Y desde el principio, su madre decía, yo estoy aquí y puedo llevarlo por ti, afirmó Angel, a pesar de que Sirius tenía 49 años. Una clínica, Reproductive Science, en Lexington, Massachusetts, aceptó el reto de llevar a cabo el embarazo de la mujer bajo condiciones muy estrictas. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!